Ahí está acá, ¿no? La mira es la animación 2. Vamos a ponerle scale. Escalémosla a 0.5. A ver si... Y reduzcamos un poco el tamaño de la... Líder de Al-Qaeda. Que encuentre la casa de una familia siria. Con 15 niños. Sí, eso. Y entonces vamos a mirar. A ver... Ya la había reducido. Sustancialmente. Aunque no tengo casi control sobre la mira. Bien. Entonces vamos a... Hacer el indicador. Que yo ya lo había hecho supuestamente. Pero no está acá. Entonces vamos a hacerlo. Está aquí. En este drone de acá. Tengo unas animaciones. Que son esta linecita de indicación. ¿Cierto? Que es ptteddy 0.21. Recordemos que las iba a poner en este espacio como animación 3. ¿No? Entonces vamos a ponerle coma. Animation 3. Y acá vamos a declararla de nuevo. Como animation 3. Aquí. Vamos a decirle... Era ptteddy 0.0.21. Y tiene... Ok. Tiene un solo guión. Teddy. ¿Y cuántas son? Son... 26. Tenemos acá... 26. Y ahí tenemos esa animación. Luego vamos entonces a desplegarla... Acá. Pero entonces la vamos a desplegar... De acuerdo a una posición en coordenadas. ¿Se acuerdan cómo determinábamos la posición en coordenadas en un processing? ¿Ah? Con rangos de mouse. Estamos sacando el ejemplo aquí de un ejercicio... De la Universidad de Los Andes. Mío. Que había hecho acá. Aquí... Yo hice un ejercicio... De processing de eso. Acá. Que tiene rangos de mouse. Entonces para determinar un rango de mouse... Aquí... Background type. Entonces aquí voy a poner este rango... Acá. ¿Cierto? En el draw. En el mismo draw. Después de esto aquí. Aquí le voy a quitar si el mouse está presionado... Porque en este caso no necesita estar presionado. En este caso... Simplemente tiene que estar en un rango. ¿Cierto? Acá. Chao. Suerte. Y... Ya una vez está eso acá... Vamos a decirle que... Cuando esté en ese rango... Vamos a... Desplegar la animación 3. Que es nuestro indicador. Entonces... Esa indicador... Esa expresión 3... Va... Va a despegarse... Sí, puede ser ahí... O puede ser solamente... Mouse X, mouse Y... Normalito. Digamos que vamos a determinar una coordenada. Digamos que somos... Unos marines estadounidenses... Que son operadores de drone... Y necesitan resultados... Pero no saben dónde está la gente. Entonces van a inventarse la coordenada. Entonces... Voy a inventarme la... Digamos que en el cuadrante... El que tenemos ahí... Vamos a... A poner... Un... ¿Qué coordenada podemos ubicar una familia víctima? Es el... ¿Qué rango? ¿Qué tamaño? 1.230 por 900. Miren, en el eje X... ¿Dónde... El uno tiene... Control IP5... Una barra... Y el otro no. Entonces... Ojo acá. Nuestro tamaño es de... 1.230 por 900. Entonces digamos que nuestra coordenada va a ser... Eh... 400 o 500. Si es mayor o igual a cero... O a uno, puede ser. Mayor o igual a uno. Entonces está entre uno y... 500. ¿Cierto? En el más de X. Y en el Y... Podría estar... Si es mayor o igual a uno. ¿Cierto? O puede ser mayor o igual a... Perdón. Si no, eso está mayor. A 100, digamos. Y este no es tan... No es tan corto. Este está entre... Puede estar entre 300 y 500. Y este puede estar entre 100 y... Y hacia abajo puede ser como unos... 300, ¿no? Digamos que esa es la coordenada. Y aquí despliega eso. Vamos a ver... Bueno, aquí tenemos que cerrar el draw. Y salvar. Entonces miremos. Respect token... Ok. ¿Qué pasó ahí? If mouse... Ah, ok. ¿Veis que falta un paréntesis aquí? Sí. Espíritu en EO... Ok. Ahora sí. La sintaxis es una vaina... La sintaxis es una vaina que no perdona, ¿no? La sintaxis... A ver, mira. Entonces... Vamos a revisar. Vamos aarin. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. listo, entonces tenemos esto acá vamos por esta zona y digamos que lo que acabé de marcar la barrera donde sale eso oh mira, encontró la familia está oculta entre esos árboles ahí está indicando pero entonces entonces va a reducir un poco la... está muy grande no queremos atacar toda la villa entonces vamos a escalar la animación vamos a decirle scale 0,5 T entonces ya uno después presenta el informe de la corte marcial y dice no, miren los registros de mi drone están indicando acá que ahí debería soltar la bomba no 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 los 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 que era como por acá vamos a ver ahora donde está indicándome este lo voy a poner en otro lado va a quitar este este es ahí como muy va a quitar animation 1 como muy ahí que no sirve de nada el código que necesitas ver más abajo es que está donde está esto encuentro esa animación ok ah sí, aquí está ya ya 0.5 en los skates escribe 0.5 no coma 5 variables flotantes bien, aquí estamos con nuestro drone de nuevo vamos a ver ah, miren ahí la encontró está indicando entonces está muy corrida está muy ya tendría que indicar por aquí hasta el lado de la ruedita por ejemplo vamos a poner esa animación mouse x ya no se pone ahí y se va a poner en el rango en un punto entre este rango ¿sí? entonces digamos que se va a desplegar en 400 digamos así digamos que se desplega en 400 y en un punto entre este otro rango que se desplegaría en 200 listo entonces entre 400 así así que sí sí ve que es pesado cuando tiene animación ahí está pero si se alcanza se corre ya no se desplega y sale ah no porque nos da una ilusión ¿saben por qué? porque como la imagen se mueve pues por ejemplo digamos que cuando hace esto ¿sí? se retiene la imagen ¿sabes? vamos a ver si esto puede funcionar miremos esto porque él tiene que bloquear tiene que bloquear el punto entonces digamos de acá va para acá va para acá oh wow ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? me voy va chévere o no? chao chao entonces acá ok 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 sí es que bien profe es que 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 se le puede hacer un taco que a los de billetes pero no sé si están acá no traje el disco duro no traje no traje